Lo que realmente nos forma a nosotros como profesionales para el resto de nuestra vida no es solo lo que nosotros aprendemos en la universidad, sino realmente los valores y la calidad que como personas aprendemos. Y esto lo tenemos por los maestros. Los maestros que tienen la Universidad Lasalle realmente tienen esta calidad personal, son grandes profesionales que nos inspiran y en mi caso yo creo que si recuerdo qué es lo que más me impacta de mis años de universidad realmente es este aprendizaje. A lo largo ya después de mi carrera, cuando salí ya de la carrera de Ingeniería Química e ingresé a trabajar, lo que me impactó fue, bueno, primero, y les voy a hablar aquí de lo que uno tiene como mujer, hablar de género, de que no es fácil y no era fácil en aquel entonces, el como mujer llegar a un campo que era propiamente masculino y en donde prácticamente las empresas cuando solicitaban que había estos puestos, pues lo que decían era que lo que requerían era que fueran hombres, ni siquiera muchos de ellos accedían a entrevistar a mujeres. Si bien uno desde luego se lleva los conocimientos que nos van a servir siempre como base, estos conocimientos que uno adquiere en la universidad, las características que uno tiene para tener un pensamiento crítico, para poder dirigir y liderar a equipos, para poder resolver problemas y poder beneficiar a los negocios, yo creo que es la parte que uno se lleva mucho más de una universidad y que crea uno en el trabajo en equipo. Y esto fue lo que a mí me fue ayudando para que yo llegara al puesto que tengo hoy. Esto es súper bonito porque nos permite aplicar todo lo que aprendimos en la universidad y ver cómo una carrera como la Ingeniería Química ayuda realmente a mejorar la vida de todos. Nada de esto sería posible sin, la verdad, las bases que nos da la universidad. Algo que también les quiero compartir es que aquí es en donde yo conocí al compañero de mi vida, él estaba estudiando Ingeniería Química en un año más arriba y creo que eso es otra de las cosas bonitas que se llevan de la universidad. Conoce personas con las que uno puede compartir y que nos pueden acompañar por el resto de mi vida. Entonces, yo creo que como pueden ver, si hay algo que yo tengo de la Universidad de la Salle, es que no solamente son los cuatro años y medio en los que yo estuve estudiando, sino que realmente transformó mi vida y me ayudó a ser exitosa como lo soy hoy y que lo puedo decir porque llevo en la sangre y con mucho orgullo a la Universidad de la Salle. Quiero felicitar a la Universidad de la Salle. Es una universidad que ha ayudado a construir un México mejor. Ha crecido no solamente en sus instalaciones, en todo lo que puede dar a los estudiantes cuando están llevando aquí su carrera, sino también en todo lo que ha aportado durante estos 60 años. Son 60 generaciones de grandes profesionales que están ayudando a hacer a un México mucho mejor y mucho más fuerte. Muchísimas felicidades. Gracias. 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 Gracias.